Música para todas las nenas ay papi mamá si estás viendo este video no soy yo Música 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 beso, beso sexo, ah no no, no, beso, beso, beso Música 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 Ya no eres el Pelos, ahora eres Pelos Pelitos Pelitos Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es, sin amigos? Para sus padrinos, el señor Ricardo García y Teresa Arellano, en la abuela. Y para su fuerte amor, para los campeones también, los mejores para bien. Nos vamos recibiendo musicalmente con ustedes. Nos decimos de su radio, hasta pronto, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!